Euskadi celebrará el próximo 21 de abril las decimoterceras elecciones autonómicas vascas, en las que el PNV siempre ha sido el partido más votado y ha gobernado en todas las legislaturas, salvo en la de 2009-2012, que tuvo el socialista Pachi López como presidente tras un acuerdo entre el PP y el PSE que le aupó a la ley endacaritza, pese a que los yelsales habían sido los más votados. El endacari Iñigo Urcullu ha anunciado en una comparecencia este jueves la fecha de los próximos comicios al Parlamento Vasco, en los que ya no será el candidato a la ley endacaritza del PNV, sino el actual diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, Immanuel Pradales. Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. También la mayoría del resto de formaciones han apostado por la renovación en sus aspirantes al endacaritza y Evildú se ha decantado por Pello Chandiano, el PSE por Ene Condueza y Sumar por Alba García. Únicamente Podemos opta por volver a presentar a Mirengo Rochategui. Urcullu cerrará por tanto su tercer mandato al frente del endacaritza tras haberse presentado a tres elecciones y en todas ellas el PNV fue el partido más votado y el que más escaños logró.